Amigo Usuluteco, al pagar por el uso de servicios sanitarios en los mercados municipales y parque infantil o por puestos de ventas fijos o transitorios en la zona comercial, exige tu ticket de pago, ya que así te aseguras de que tu dinero llegue a la municipalidad y haya transparencia en la administración de los fondos para la realización de más obras, porque cuando exiges tu ticket, contribuyes al progreso de Usulután. Recuerda, trabajando juntos y con piedra, ganamos todos.